Hasta la una, historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, que es Guillermo David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Que, bueno, es un especialista en temas indígenas, particularmente trabajó mucho el tema Calfucurá, Namucurá, bueno, personajes que nos interesan particularmente, ¿no? Bueno, yo arrancaría por Calfucurá, que es un personaje olvidado, desconocido, por la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Cuando hablamos de cómo estaba conformada la Argentina de los 60, no hablamos del Estado de Salinas Grandes, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la Confederación y Buenos Aires, ignorando la existencia de un tercer Estado tan interesante como era ese, ¿no? Exacto. Y no solo eso, en general la historiografía argentina, yo creo que pesa la invisibilización histórica producida sobre el mundo indígena, y hay un problema de que no se los considera sujetos activos. Claro. En el mejor de los casos, a partir de 1980 y pico, se le empezó a hablar, en tanto que víctimas del genocidio planificado por el Estado arroquista, etc., pero no se le da agentividad, como dicen ahora en la academia, ¿no? Entonces, yo escribí hace unos años, unos cuantos años, un libro de ocasión, en realidad, yo básicamente escribo ensayos. Sí. Un libro de ocasión en torno de la canonización de ese frío, ¿no? Tenían que responder, de algún modo, a las cosas que se venían diciendo, los textos que venía produciendo la Iglesia Católica Oficial. Me pensé que había un problema ahí, en el modo como se trataba la cuestión indígena. Entonces, claro, tuve que retratarme a la historia de los curá. Claro. Seferino es Namun curá, es hijo del hijo de Calfo curá. O sea, la familia de los curá, la dinastía de los piedras, como lo llaman Ceballos, ¿no? Ceballos escribió un buen texto. Hay que reconocerle algo a Ceballos. Sí, sí, sí. Ceballos es una figura muy compleja. Fue el gran teórico de la conquista del desierto, el hombre que, con su conquista de las 15.000 lejos, le hubiera escrito en un mes para justificar la campaña roquista. Se trataba de hormigas. Claro. Y después, él se afana el archivo de Salinas Grandes y hace una reescritura de esos textos. Son sus tres textos medios ficcionales, digamos, pero en realidad bastante precisos, por lo menos los dos primeros, en el uso que hace del archivo de Santiago Vendaño, que a veces es un cautivo de Calfo curá, y que fue tomando nota, y el archivo de Salinas Grandes, que hace unos años, no muchos, un jesuita llamado Juan Guillermo Durán, que es un gran investigador, hizo una transcripción, una edición crítica de ese archivo. Salinas Grandes, Calfo curá fue un personaje extraordinario. Luego de esta pequeña introducción, Calfo curá dominó lo que llamamos historia argentina, historia del territorio, por lo menos de la Pampa y Patagonia, durante casi 40 años. No sé si hay un estado en toda la historia americana, por lo menos, que haya durado ese tiempo. Es el primer punto. Y más en esa época, ¿no? Siempre hablamos de los grandes estados, José Gaspar Francia o el propio Rosas, pero no se considera la construcción de un estado. Primer punto, cuando se habla de Calfo curá no se lo piensa como un constructor de estado. Un estadista, digamos. Un estadista. Pero por esta visión que vos decías, donde no se los considera sujetos a los indígenas, ¿no? Básicamente no centrio, para eso es una palabra rápida que explica muchas cosas, oculta muchas cosas también. El nocentrismo tiene muchas dimensiones. Fue interesante porque estamos hablando de un tipo que construye un estado antes que Italia y Alemania. Exactamente, claro. Son posteriores, son estados posteriores. Claro, buena reflexión. Un estado... Pero esto sonaría muy mal a la academia, que digamos esto. Y voy a decir una palabra que complejiza aún más. Un estado nacional. Claro, un estado nacional. Es decir, ¿qué es una nación? Un nación conjunto, sabemos todavía bien qué es una nación, ¿no? Renan dijo, bueno, es un conjunto de olvidos y memorias comunes. Decidimos que de esto no vamos a hablar y vamos a construir una memoria y eso vamos a hacer nosotros los franceses, nosotros los argentinos. La Argentina, voy a usar un término que se usa mucho en Bolivia, es un estado plurinacional. Yo creo que habría que pujar por el reconocimiento argentino. Y basta de buscar el ser nacional, ¿no? Claro. Terminemos con esa cosa. O busquemos los múltiples seres nacionales, seres como todo ser roto, hecho de fragmentos de cosas, como somos todos nosotros, herederos de múltiples tradiciones, el patrón borgiano, ¿no? Total. De la cultura universal nos heredamos. Bueno, Calciucula... Yo creo que es un privilegio ser multiétnico, ¿no? Es un privilegio, es una dificultad. Sería más fácil que fuéramos todos italianos y listo. Que fue el sueño que de algún modo, o que fuéramos todos franceses como creía la generación del 37, pero no es así. Una nación... Bueno, estaba nuestro querido Valentín Alcina, que decía adiós pueblo italiano, ¿no? Cuando se iba al exilio, como enojadísimo, como una especie de insulto, ¿no? Porque era Alberti que propuso cambiar la lengua para el español por el francés, ¿no? Por el francés. El español, la lengua de la monarquía. El francés, la lengua de la libertad. La lengua de la revolución. También la lengua de Luis XIV, ¿no? La lengua de Luis XIV y la lengua de Napoleón, digamos. Sí, de los capetas también. Bueno, volviendo a Calcucula. Calcucula construye un estado nacional. Acá nos encanta irnos al pasto, no hay problema. Sonaste conmigo, te puedo decir... No, no, está buenísimo. Al pasto rápidamente. Parque hasta que estamos en la madrugada del sábado. No, estamos para esto. Calcucula, Borges tiene una frase muy linda que dice que todo hombre se define a partir de un acto, ¿no? Y es para pensar la épica, en realidad. Cualquiera de nosotros refutaría esa frase porque quiero definirme a partir de muchos actos. Y ahí está hablando nada más y nada menos que estás de Isidoro Cruz. Exactamente. La noche fundamental del martifierro. Bueno, Calcucula podemos decir que se define a partir de su ingreso a las pampas argentinas. Él era nativo, había nacido al pie del volcán Llaima, en Chile. Es una zona preciosa, por otra parte. Es muy importante consignar eso porque es un lugar de origen de muchas de las mitologías vinculadas al tema de las piedras, que es una de las claves de pervivencia. No solo política de Calcucula, ante todo su reinado, por llamarlo de algún modo, sino además de la pervivencia actual de Calcucula. Estamos tocando un tema muy interesante, de mucha actualidad, que es los mapuches son chilenos, ¿no? Que está buenísimo. Los mapuches son chilenos o están muertos. Invasores. Son invasores o si usan celular no son indios. Claro, pero digamos, es muy interesante empezar, no para interrumpirte, a ver, seguimos, ¿no? Pero como esto es un dato de sentido común, digamos, me parece que está bueno empezar a derrumbar esas cosas, ¿no? De qué significa ser chileno para una comunidad indígena que no reconocía a estos estados inicialmente, ¿no? Digamos que no tenía en cuenta lo que había trazado España como divisoria, que la cordillera no era un elemento divisorio para ellos, ¿no? Exactamente. En Brasil hay una expresión muy linda que al día de hoy se usa, que dicen somos indios en Brasil. No somos indios de Brasil, indios brasileros, y dicen indios, que es otro tema, ¿no? Bueno, eso es una cosa que a veces cuando uno hace publicaciones te dicen indijista indio, ¿no? En realidad los pueblos originarios se definen como indios, ¿no? Asume la palabra indio, ¿no? En los lugares donde más poder construyeron los pueblos, más soberanía construyeron, como Brasil, México, Bolivia, se dicen los mismos indios. Indios. Ya está, es como los marxistas, que en una palabra acusatoria, despectiva, terminó siendo la autoidentificación, ¿no? Pero bueno, aquí primó el pensamiento políticamente correcto, del cual estamos todos infisionados, padecemos. La autocorrección. La autocorrección, esa especie de mala conciencia que nos rige cada vez que decimos una palabra. ¿Qué le contestamos a los que dicen que alfucurara chileno y por lo tanto era un invasor? Le contestamos que ni Chile ni Argentina existían aún. Y que, por otra parte, el pueblo al cual él pertenecía, él pertenecía a un grupo étnico menor dentro de la gran etnia, Mapuche, nombre que existe como autodenominación recién a fines del siglo XIX, también se autodenominaban indios. Claro, y araucanos por parte. Y araucanos era el nombre, casi siempre el tema indígena, el etnónimo es dicho por otros, dicho por los indios. Claro, claro. Pues es una inmensa discusión sobre a qué etnia pertenece tal o cual. Esa es una construcción, una taxonomía construida por los no indios. Y una preocupación ajena a ellos. Una preocupación ajena. Si comenzó midiendo cráneos, terminó decidiendo si pertenecía o no a tal o cual etnia. Cuando, en realidad, hay un conglomerado muy complejo de relaciones interétnicas, para usar otro término. Yo trato de ser irónico en relación al discurso antropológico, pero bueno, usemos los términos fáciles. Él había nacido del lado chileno. Chile y Argentina estaban en las guerras de emancipación. Cuando él pasa hacia aquí, estaban consolidando sus puertoestados. Lo que llamamos Argentina en época de Calfucura, en 1934, que es cuando él pasa hacia Salinas Grandes. En época de Rosas, digamos. Y cometa aquel acto del cual vamos a hablar ahora, en la época de Rosas, llegaba hasta San Miguel del Monte, o sea, 100 kilómetros de capital. Y después tenías un poquito, tenías Carmen de Patagones en la Patagonia, la cual se llegaba por barco, no se llegaba por tierra. Claro. Bahía Blanca recién fundada, apenas un fortín de mala muerte. Azul, Tapalqué y Pará de Contares. La línea de Fortines, digamos. La línea de Fortines. Después sí, Córdoba, Santiago del Estero, hacia el norte, ¿no? Pero hacia el sur, la autodinidad argentina era una especie de deseo utópico. El famoso desierto. Lo que había era un territorio en disputa, en disputa por todos los grupos, no solo por el Estado Nacional Argentino en construcción, no solo por las etnias capitales de la región, también por viajeros múltiples. El caso famoso de Orli Antoine de Tunan, que empezó a ser una monarquía. Y fue bien recibido por Calfucura. Inmediatamente entendió que era un loco. Claro, claro, claro. Entonces, era un territorio en disputa. Ese territorio en disputa, ¿qué era lo que se disputaba? Lo que hoy diríamos los recursos naturales estratégicos. La sal. La sal. O sea, Rosas, Terrero, Torrego, los terratenientes, que hicieron del ciclo del ganado, de la carne, su base social y su fortuna, lo hicieron para abastecer a la economía esclavista, principalmente de Brasil y del Caribe. La sal era para la sal. Observación, era la sal. Estaba en esa época muy entregar al frigorífico. Era la sal. Quien dominara la sal era el que tenía la llave de la articulación de Argentina con el imperio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Rosas tenía un problema que estaba en guerra con los ranqueles, el linaje de los yanquetrus, que eran muy aguerridos y que no dejaban tranquilo el camino hacia las salinas grandes, que es la zona de Huatraché, Carué, digamos, toda esa región. Es una salina enorme en la cual se proveían las sales y los saladeros. Calfucura ya había hecho lo que él llamaba campañas de comercio inocentes. En la comercial se comerciaban ponchos producidos del lado chileno por los mapuches, que estaban de ambos lados. Hace un siglo y medio los mapuches habitaban al territorio nacional, muy entreverados con... Los ranqueles son una subetnia mapuche, muy entreverados con los tehuelches y con otros grupos étnicos de ahí. Con los puelches, con los pehuenches. En general, en la etnohistoria se los piensa vinculados a las lenguas, pero esa sería otra discusión muy larga también. Calfucura llega en el 33, en el 34, seis meses después de que Rosas hace su campaña en el desierto. Donde, ¿qué es lo que hace Rosas? Hace una alianza con los boroganos, que era un grupo enemigo del grupo borogano también de Calfucura, Huiliche. Es sabido que todos los grupos indígenas se habían tomado posición en la guerra de independencia. El grupo de Calfucura, su padre, había sido independentista. Contrariamente a la mayoría de los mapuches, que fueron a favor de los españoles, por un motivo muy simple, porque el rey Carlos V les había dado la propiedad de la tierra. Entonces eran muy proespañoles los grupos mayoritarios. Los minoritarios, como el padre de Calfucura, que fue uno de los guías de San Martín en el cruce de los Andes, tomaron partido por los higgins, los chefs, etc. Se trasladó esa lucha, la famosa guerra-muerte, se trasladó la guerra independentista a este lado, porque también aquí había sucedido las guerras civiles. De hecho, José Manuel Carré, José Miguel Carrera, los hermanos Pincheira, eran criollos a indiados que encabezaban grupos humanos que habían perdido en la interna, digamos, en la guerra independentista, y pasaron del lado, sobre todo en la zona de Mendoza, San Luis. Calfucura pasa en un acuerdo con Rosas para desplazar, por un lado, a los ranqueles, para desplazar a los hispanistas, o sea, estos grupos, particularmente los hermanos Pincheira, que eran una especie de bandidos rurales, y para limitar el poderío de los burganos, que eran, acá entra la cuestión indígena, el pensamiento indígena en juego, eran los causantes del asesinato de Toriano, que había sido el gran cacique previo al auge de Calfucura, el gran cacique de todas las etnias que se había asentado en la zona de Bahía Blanca, y que era, de algún modo, el antecedente más inmediato de Calfucura. El Tautulum es la ley de la sangre, es la venganza obligatoria que debe alguien tributario de una etnia determinada, en función del asesinato de uno de sus jefes. Entonces, por el Tautulum, Calfucura dice, tengo que liquidar a los burganos. Y viene en 1834, en agosto del 24, y una noche pasa de huello a los tres caciques burganos, Rondó, Melín y Alum. Y automáticamente le ofrece un pacto a Rosas. Rosas, que había dejado de hacer, dijo, bueno, tengo que limitar el poder ranquelino, no se dio cuenta que estaba dándole pie a un poder mucho mayor. ¿Qué hizo Calfucura? Se apropió el recurso estratégico, se apropió las salinas, estableció ahí toda su etnia, con un ejército de más de 5.000 lanzas en ese momento. Yo no sé si hoy el ejército argentino tiene 5.000, hombres armados. Y empezó a negociar. Los siguientes 40 años, Calfucura, que ahí hay algo también de su don, mi pregunta en el libro es por qué Calfucura hizo lo que no hizo Jean Quetrus, Catriel, o hicieron otros grandes caciquelas. Y tengo una explicación que es meramente mística al respecto, o mitológica. Calfucura es el uno que tiene vocación de poder integral, o sea, que trasciende los intereses de su propia etnia. En esto, automáticamente ofrece pactar con los caciques de huelches de más al sur de la Patagonia, que tenían mucho vínculo con los blancos asentados en Patagones. Le ofrece pactar a los Catriel, que están en la zona azul, a Jean Quetrus, que está en lo que ahora es Córdoba, y de algún modo lo subordina. Este es el punto. A partir de ahí, él cambia el mapa de la llanura y construye lo que podríamos llamar un estado, un protostado. Él tiene, por ejemplo, se hace traer la prensa, aparentemente eran alfabetos, también está en discusión, pero siempre tenía algún cautivo blanco que era su escriba. La correspondencia, que estaba por Omar Lobos, que empieza, pudo ser recogida a partir del año 52, después de la ascenso de Urquiza, es una correspondencia mediada por esos mediadores interétnicos, por esos escribas blancos, hasta un francés, August Guénard, hay unas cartas en francés con... El logo. Hermosa. Bueno, él se hacía leer la prensa. Por ejemplo, él, cuando Sarmiento fue presidente, él sabía quién era Sarmiento porque se había hecho leer las publicaciones que hacía Sarmiento en Chile, en su exilio, en el mundo. Básicamente, sabía que Sarmiento era el que pedía el exterminio. Era peor que Mitre, que Mitre había tenido una política de cooptación de Calfucura, muy fina. Mitre, gran coleccionista de... Está el Museo Mitre de Cano, con libros sobre lenguas indígenas, una serie de manuales de lenguas indígenas. Y que le fue muy mal en su tiempo. Y le fue mal. Le fue mal, de hecho, en una batalla, en la batalla de la Verde, en la Verde, Calfucura lo saca, lo deja a pie. Lo deja desnudo. Lo deja desnudo a pie, es una humillación. Total. Entonces digo, Calfucura, ahí construye un poderío cuya clave intelección para mí, esta es la hipótesis, la tesis del libro, digámoslo, es de orden místico. Él se cuenta, a ver, pasemos a lo que más me interesa, contrariamente a vos, que sos un historiador serio y profesional, me interesa la dimensión del mito. Entre otras cosas, yo he trabajado con indígenas en la Amazonia, y el mito es fundante de la subjetividad indígena. Y yo creo que algo de la... Qué interesante, porque permite otra mirada, bien lejos de la mirada llamada occidental, a pesar de que esta gente está en occidente. Están en occidente, son, por eso, ídolos en Brasil, no es lo mismo que son idiobrasilero integrado. Pero bueno, habitualmente no se tiene en cuenta esa mirada mítica que es tan importante para estos pueblos. Yo recuerdo una pelea con mis amigos de la tradición marxista. Mariátegui, son unos grandes autores del pensamiento marxista, emancipatorio, etc., fundado a las izquierdas, indigenistas en toda América. Mariátegui, dice bien, él es un ilustrado, había estado en Italia, un vanguardista. Dice, macanudo, los indios con sus mitos pueden ser la potencia histórica, bla, bla, bla. Pero hay que transformar, hay que traducirlos a campesinos, hay que traducirlos sobre los... Para que le dé la teoría. Para que le cierre, y en el mejor de los casos hay que educarlos, hay que salir del mundo de las supersticiones. Y en realidad, cuando uno ha caminado un poco el mundo indígena, yo soy de Bahía Blanca, laburé mucho con agrupaciones indígenas en Bahía Blanca, estuve un tiempo en el sur y luego estuve bastante en la Amazonia. Tenés cuenta que es absolutamente constitutivo la subjetividad. Como uno puede decir, un argentino tiene una serie de mitos fundantes de subjetividad que van más allá de su carácter individual. Bueno, indígena también. Y casi diría que es más importante lo que sucede en términos de dimensión mitológica. que es lo que sucede en términos de relato histórico. Entonces, sobre Calfúcura abundan mitos increíbles cuya piedra de toque para abundar es justamente el hecho de proceder de una piedra. En el mundo del Mapuche las piedras son constitutivas de la etnia. En el relato de origen es un diluvio que sucede en la zona de Cierra de la Ventana. Además, eso me gusta de los mitos indígenas siempre se usan en lugares localizables. Se saca la vuelta. Muy cerquita de Viola. Es una lucha entre dos seres mitológicos, Kai Kai Filu y Chen Chen. Chen Chen es una fuerza telúrica que hace emerger y hace subir la tierra porque los hombres que ya preexistían habían pecado. Esta es la versión que dan las versiones coloniales de Ama. Y por tanto, se inunda todo y se quema por estar cerca del sol. Entonces, se salvan los pocos que se meten en las cuevas. Esto, el lucha con Kai Kai Filu que es una serpiente acuática que responde a esa subida de la montaña con la inundación del territorio. Luego, eso, bueno, se dirime esa situación. Los hombres, primeros hombres quedan hechos piedra. De hecho, en las formaciones rocosas se ven a veces imágenes como de cabezas de personas y eso. Y aquellos que ingresaron a las cuevas, esas cuevas se transforman en lugares iniciáticos. En Chile, yo encontré una serie de relatos recogidos inmediatamente después de la muerte de Calfucura donde se empezó a decir cosas que no se decían antes de Calfucura se había formado en una cueva, en una salamanca, dicen, una cueva iniciática en Sierra de la Ventana. Y el viaje iniciático de los jóvenes guerreros de los CONAS a las Pampas Argentinas era un viaje fundamental en cualquier mapuche nacido del lado actualmente Chile. Entonces, ahí tenemos un primer dato. Bien, Calfucura debe su nombre, según el relato mitológico, a que su madre al momento de nacer encontró una piedra azul. Calfucura. Calfucura quiere decir azul, cura piedra. Esa piedra azul tenía forma humana. Algunos dicen que es una piedra besoar, que son como quistes que se encuentran en los caballos, son los animales. Animales tipo las llamas también suelen tener piedras besoares, que son piedras semipreciosas, pulidas, dan una especie de lápiz lázula. Y la piz lázula es eso, no el mineral de roca, sino ese. Otros dicen que esa piedra era de origen volcánico, de allí la importancia del volcán Guiaima y de la mitología de los volcanes, que es muy profusa. Bueno, esa piedra es el secreto de poder de Calfucura, porque es una piedra que le da don mántico, o sea, puede adivinar el futuro, se dice, hay muchos relatos muy impresionantes donde dice que Calfucura todo el mundo le rehuía la mirada porque él sabía los pensamientos más profundos de las personas. Otro dato, Calfucura es epiléptico, de hecho muere en una crisis epiléptica y siempre la epilepsia en casi todas las culturas, también la occidental, es como el epiléptico separado, digamos, de un grupo humano considerado loco, asesino, que es aquel que tiene comunicación con lo sagrado, con la alteridad, porque entra en crisis mística. Como en trance, digamos. Como en trance. De modo que Calfucura viene ya ungido de relatos que le preexisten, que es el que tiene el poder de concitar las fuerzas celestes y transformarlas, Traumun era el nombre de su caballo, que es el nombre de un trueno. La pedra azul es como el doble corpóreo de una entidad sagrada que es un trueno, que se manifiesta a través de un trueno. Entonces, él tiene el poder celestial de modificar la naturaleza y de modificar el mundo de los hombres. En la cultura mapuche, reche, en realidad, los antiguos mapuches y los 18 son reche, hombres auténticos. El toqui, se dice toqui al cabeza, toqui que dice cabeza y a su vez al jefe, claro, al jefe de clan. Lo que nosotros decimos cacique. Lo que nosotros decimos cacique, que es una palabra que recogió Colón de los taínos. De los taínos, Guaranguax. Tal cual. Bueno, el toqui, toqui que dice cabeza y también es el nombre que se le da a las hachas sacrificiales. Un momento hasta el siglo XVIII donde algunos grupos mapuches sacrificaban a sus enemigos y bebían... El caso de Lautaro, por ejemplo. El caso de Lautaro. Que era el toqui. Bebían la sangre de sus enemigos en los cráneos enemigos. Bueno, el toqui, antes de... Cuando se convoca a parlamento, que es un momento ceremonial profundamente democrático, se convoca a todos los jefes, caciques y capitanejos, como se decía antes, de los distintos grupos aliados, el toqui se desentierra y se hace y se hace pasar por cada uno de los jefes que juramentan formar parte de la guerra. Entonces, como se va a desentrar una campaña, ante el toqui, ante la piedra y ante el jefe, se toma un juramento que tiene su contrapartida, que es la otra figura que reúne Calfugura en sí mismo, de que el Ulmen, que históricamente era otra figura, era el rico, era el que administraba los bienes, era el que pagaba un resarcimiento por los muertos. Entonces, vos sos de un grupo aliado, te comprometes a un malón y mueren dos conas tuyos, el Ulmen paga con cabezas de ganado, con llamas o con vacas, un resarcimiento por eso. Por lo tanto, Calfugura, que reunía la figura de toqui y de Ulmen y además de jefe sagrado, esta es mi teoría, reúne los tres órdenes en una sola persona. Él era el que administraba los bienes de reparación, resarcimiento y por tanto los bienes de alianza con los grupos étnicos. Por eso él subordina a Yanquetrús, por eso subordina a Catriel. Él cada vez que hace un malón reparte, una parte para vos y siempre manda a lo que ahora es Chile porque sabe que tienen que tener a los grupos enemigos neutralizados. Vamos a hacer una pausa y continuemos hablando con Guillermo David sobre estos temas apasionantes de nuestra historia. Enseguida volvemos. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia. ¿Y ellos quiénes son? Los y los papás venimos a contarles nuestra historia. Tenemos nuestra contumbre, nuestra propia religión. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Hablamos en nuestra lengua, cantamos nuestras canciones. Resistimos la conquista del hombre blanco español. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Vivimos en tornerías afuera de la ciudad. Cultivamos nuestros campos y regamos nuestra flor. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. En el mercado porteño vendemos plumas y sal. Vendemos pochos de lana, elija un té de color. Somos hijos de esta tierra, nacimos bajo este sol. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Por Nacional. Por Nacional. Por Nacional. Por Nacional. Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Guillermo David. Estamos hablando del querido Calfucurá. Figura compleja también porque, bueno, comete estos actos anacrónicamente. Yo lo quiero. Nos cae bien a pesar de que ha hecho cosas que por supuesto no son muy incorrectas. Ahí voy a decir lo que dice todo el mundo para justificar los crímenes, pero era un poco el clima de época también. Bueno, perdón, si se los perdonamos a Sarmiento porque no se los podemos perdonar a él. Como se dice, bueno, el discurso legitimador del roquismo es ese bueno, la época, la luna de Inglés. ¿Qué querés que sigamos con plumas? Recuerdo haber luchado a Jorge Abelardo Ramos desde la izquierda nacional, decir, bueno, que efectivamente roca tenía que... Bueno, era un gran roquista, ¿no? Estamos hablando de un gran roquista. Yo escuché decir esta frase en Bahía Blanca en el año 1982 en una conferencia, decir la frase había que matar. O sea, la escuché decir esa frase. Sí, no, tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, pero volviendo a Calfucurá, bueno, un tema, ya que lo trajiste, el tema de los malones, que se menciona al malón pero no se menciona esa correspondencia previa donde él está reclamando, primero a Mitre, ¿no? Después están los que siguen, que se cumplan los pactos, ¿no? Tal cual. Bueno, hay muchas instancias judiciales y mucho pacto escrito, y esto es lo que a veces no se ve en torno de la cuestión del indio. Porque el indio lo escribía, supuestamente. El indio escribía y el famoso archivo de Salinas Grandes son varios baúles repletos de pactos firmados con todos los mediadores interétnicos. Esa es una figura interesantísima. Había muchas figuras como Martín Fierro y Cruz, que pasaban 10 años entre los indios, volvían o tenían o eran hijos de cautivas y volvían al mundo blanco o no indio y que eran los lenguaraces y que eran los que negociaban los arreglos. Eran, en general, que yo larguía Juan de Dios Montero. Juan de Dios Montero era uno que había pasado con Calfucurala y era un blanco, era un lenguaraz. Hay muchos pactos escritos donde se dicen las condiciones de esos pactos que casi nunca eran cumplidos por el mundo no indio. Claro, el mundo blanco. Este es el mundo blanco. Tampoco hay que hablar tanto de blancos indios porque también había tanta mezcla dentro. Por ejemplo, un momento en la zona de Azul entre Catriles y Calfucurala tenían más de 2.000 cautivos blancos en sus laderías, de Salinas Grandes y la Catrilera. Entonces, ¿cómo decir a hablar de eso como un mundo indígena? Es un mundo que ya está modificándose, ya hay múltiples préstamos de los lados. El gaucho que es uno de mis temas, acabo de sacar un libro sobre eso. El gaucho que es un indio que fue virando, fue transformándose en blanco, fue adoptando una de las pautas culturales, entre ellas la lengua, pero en realidad la mayoría de los aperos y eso son de presencia indígena, las boleadoras. Sí, sí, toda la cultura esa. Es una cultura muy de transacción en general, por ejemplo, el nacionalismo histórico y cultural argentino pensó al gaucho como lo opuesto al indio. Hay gaucho, por tanto, no hay más indio. En realidad es un indio transmutado. Bueno, volviendo al tema de Calfucura, el malón, el malón es una empresa muy compleja, es una empresa, en principio no es una empresa de exterminio, es una empresa de captura de material biológico. Digo material biológico, digo vacas, en primer lugar, recordemos las vacas que había dejado de ir ala, que eran millones y que a veces se ha ganado faltando en las pampas argentinas. Decir que venían a robar, como dice el relato oficial, etnocéntrico, deben apropiarse de lo que no era de nadie. Existían las vaquerías, que era esa empresa. Permiso de casa. Permiso de casa y que organizaban 200 gauchos, iban, acorralaban, como no había alambrado, acorralaban contra unas montanitas o contra una laguna serie de vacas, carneaban y eso abastecía el saladero. En las primeras estancias... Acá no tenían dueños. Eran todos sin dueños, orejanos. Calfucura viene a disputar eso, que eran millones de cabezas de ganado. Millones de cabezas de ganado. Entonces el malón en primer lugar es una empresa de... Él la llamaba malones de recursos, una empresa de captura de material biológico. Cuando digo material biológico digo vacas, caballos, que también había caballos salvajes. Al día de hoy todavía en la zona de Torkin, si se hizo la ventana, hay unos 400 o 500 caballos salvajes que proceden de aquella ocupación que todavía están, que yo tuve la suerte de verlos algunos. En mi adolescencia perdieron las montañas, una imagen impresionante. Increíble. No, caballos increíbles. Y lo biológico incluía a las personas. Exactamente. Niños y mujeres. Me impresionó, mujeres es entendible. Si uno captura de mujeres, había muy pocas mujeres en el mundo indígena. Estas también son como pasaban, pasaban ejércitos masculinos en condiciones de guerra, entonces salían a buscar mujeres. Y niños. Hay una cosa muy impresionante que es propia de los indígenas. Para el indio la dimensión biológica no es tan importante. Vos sos el padre porque le pones nombre, lo bautizas y lo culturizas. Digamos, lo inicias en tu mundo que me parece que es una concepción absolutamente moderna de las relaciones de parentesco. No tiene que ver con la dimensión biológica. Ni de propiedad. Ni de propiedad, por supuesto, aparte del niño, aparte de la familia ampliada, etnia, clan, llamarle como quieras. Después había un tipo de malones que eran malones de exterminio, que eran para exterminar no un grupo humano, no militar, sino un grupo militar. Cuando se hicieron, por ejemplo, en un momento una avanza de 12 fortines que iban desde la Fortaleza de Protestura Argentina Valle Blanca hasta Azul. Y bueno, Calfocurá desató un maloncito para cada uno de exterminio de esos grupos humanos que venían en realidad a cortar el paso de la sal. Entonces directamente dije, bueno, exterminio. Ahí no hay balones de exterminio. Guerra, digamos. Era guerra. Entonces, el malón es una empresa muy compleja, no es solamente... Y existía el malón blanco. Esto es lo otro. Era muy común que se desataran malones no solo militares, sino también campesinos, de amogauchos, de reapropiación de ganado y de mujeres. Y de mujeres y niños. Entonces los malones de recuperación de las cautivas son muy graciosos. Hay muchos testimonios, muy impresionantes, algunos testimonios de la zona de Tapalquí, donde los vecinos se quejaban de los malones que hacían los milicos. Porque son mucho más bárbaros. Aparte, violan a las mujeres, introducen el alcohol, una serie de males que se dan con los indios, vienen, pactan y se van. Ahí hay otra dimensión. Y lo otro que hay que decir, que es una cosa muy importante, es que las condiciones de soberanía, uno puede decir, bueno, a lo largo de 40 años, Calfucurá dominó ese territorio, estableció esas condiciones de soberanía militarizada y montó una economía, una economía muy eficaz y montó una cadena de pactos y acuerdos, tanto con el mundo no indígena como con el mundo indígena. Es decir, fundó un proto-estado o un estado, si quiero llamarlo así. En esas condiciones, Calfucurá lo que hace es establecer un territorio en el sentido actual de la palabra territorio, es decir, ocupación plena, economía, identidad. En un momento, él, deliberadamente, cuando empezó la acusación de que eran invasores chilenos, él iba a la batalla con una bandera blanca. Calfucurá peleó la batalla de San Carlos en 1872, que fue la máxima derrota y que fue el origen del fin de la etnia, o por lo menos de ese momento de fuerte Calfucuráche. Peleó la batalla de San Carlos con un pacto con Catriel que se da vuelta, lo traiciona, y por lo cual es ajusticiado, además por los propios, con banderas blancas y lo peleó estableciendo una formación, aquí hay una cosa interesante desde el punto de vista de la historia de la cultura, una formación militar como un ejército regular, cosa que nunca había hecho. Él había hecho una formación de ejército de guerra y guerrilla siempre. El malón era una serie de dispositivos de pequeños grupos que se movían en círculos, en fin de las cosas, bastante diseñadas también. En ese caso, él optó por combatir contra un ejército regular con su propio ejército regular y fue derrotado, entre otras cosas por esa tradición interna de Catriel. Entonces, es interesante ver cómo dice Clausewitz, que es la guerra, es transformar a tu enemigo en propio. La mejor batalla es la que ni siquiera se libra. Entonces, aquí, él se había transformado en su otro. ¿Qué es lo que finalmente va a pasar con su hijo, Manuel Namuncura? Manuel Namuncura. Que es el derrotado por Roca, que se huye hacia la montaña y finalmente se entrega. entrega a sus dos hijos, Julián Namuncura, uno al ejército y Seferino a la iglesia. Y él se viste de coronel del ejército de Cinevira, Buenos Aires, un personaje patético de la folclorización del indígena. Se transforma en su otro. Me gusta pensar esta cadena de soberanía y de derrotas como un gran proceso histórico-cultural, que son derrotas políticas y culturales, pero que no desaparece la etnia. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? En las últimas décadas ha habido un proceso muy fuerte de reconstitución de la dimensión indígena. No solo los mapuches, casi todos los grupos. 15 grupos étnicos reconocidos como tales por el Estado argentino. Y algunos hablan de 30 y pico, pero unos 15 como macro grupos. Entonces, me parece que la construcción de una memoria política y la reflexión en torno de las causas de una derrota cultural es uno de los motivos por los cuales uno hace estas cosas. Habla de estos temas, investiga, hace el libro. Estamos, somos parte, arte y parte, hemos conformado con Maristela Asbampa, con Felipe y otros amigos, la Comisión Piedra Azul. Porque sucedió algo muy interesante y es que con las luchas del mundo mapuche de las últimas décadas, cobró visibilidad, particularmente con la restitución de los restos de Damiña Crigui y de Inacayal en su momento, la cuestión de la calavera de Calfucura. Es sabido que durante la llamada conquista al desierto, ceballos y rocas se apropian, además del archivo de Calfucura, se apropian del cadáver. Hay una escena muy tremenda descrita como en cuenta del enterramiento. Y la calavera finalmente es la única imagen que tenemos en Calfucura. Calfucura era totalmente iconoclasta, nunca permitió retratarse, nada. Es la única imagen que tenemos de él. La calavera está en el Museo de la Plata. Jorge Nahuel, que es un gran cacique de la Confederación Mapuche, descendiente directo de Calfucura. Los curas son muchísimos, particularmente los Namun cura. Jorge inició el reclamo junto con la Confederación Mapuche, el reclamo de restitución de la calavera y lo han obtenido. Entonces, para ayudar a la visibilidad y a reabrir la discusión sobre la austria indígena, hemos conformado esta comisión en Pera Azul, vamos a tener nuestro evento de lanzamiento bastante diferente desde el origen de Calfucura en el Teatro General San Martín el 17 de septiembre va a ser un evento donde vamos a hacer una charla. Estamos invitando a todos. Estamos invitando a todos, va a haber artistas plásticos como Daniel Santoro, como Diana Dogu y Julio Pierri exponiendo y va a cerrar Beatriz Pichimalén. Hablé con ella, está muy contenta de participar en esto. Para que desde la Ciudad de Buenos Aires que sigue siendo el lugar donde estas cosas tienen un impacto nacional, se inicia una serie de eventos que creemos que va a ser el trazado de la ruta de Calfucura. La idea es amojonar y reabrir en cada uno de los lugares donde Calfucura pisó al territorio, construyó Estado, estas discusiones. Creo que el enterramiento va a ser en diciembre, están discutiendo dónde sería. La disputa es muy interesante. ¿Dónde tendría que ir? Salinas Grande es lo primero que decimos. Carué, Sazona, es medio impreciso también el lugar donde estaban. Es un lugar en una región muy grande. También una parte de la familia de Namuncura dice Chimpay, donde está, que es muy lindo monumento, no sé si lo han visto, donde se enterró finalmente, después del pedido de restitución, los restos de Seferino, que le dieron una forma de culturum. Es una construcción muy moderna, parece una cosa del postmodernismo tardío, con forma de culturum, que es el tamborcito ritual, digamos, que usan las machis. Y ahí está la pregunta, bueno, es una discusión interesante, que es histórico-política, es decir, bueno, hay que equiparar las figuras de Seferino y de su abuelo, no son figuras contrapuestas, no son figuras, pues Seferino, con eso cierro el libro, Seferino es la figura de la, el libro se llama El Indio Deseado, el indio que el no indio desea, de la construcción, de la imagen del indio adocenado, el pobre Seferino, le cambian la lengua, lo sacan de su, nunca más vio a su madre, los burgos, Seferino, le impidieron ver a su madre, le imponen una religión, una creencia, habla latín, italiano y castellano, en ese orden, son las tres lenguas que le imponen, finalmente muere tuberculoso en Italia, y es canonizado como el fruto de lo que la civilización debería hacer con los indios, esta es la figura de Seferino, que nunca cuajó del todo, también, si hay un culto popular de Seferino, si uno va al santuario, era un santo de los pobres, era un santo de los pobres bien tardíamente en la década del 60, Seferino muere en 1905, tardó medio siglo en aparecer, ahí están, por ejemplo, los guantes de Monzón, recuerdo, boxeadores, en el mundo de Seferino, ese me gustó, y hay una gran construcción de un relato piadoso en torno a Seferino, que la propia iglesia aventó y en los años 60 los curas tercermundistas habitaron también, hay algunos textos, Pablo Ojeda, por ejemplo, un historiador salesiano, proponen a Seferino con la figura de redención de la raza, no se puede decir, claro, de manera tal que ponerlo junto sería un tema para discutir. Sería un tema bastante discutible, pero bueno, después de todo es una decisión que le compete a la familia, al grupo étnico, y también de cómo abrir esa discusión. Yo no quería terminar el programa sin unas palabritas en honor a Inacayal, ¿no? Claro, bueno, que es la contraparte de Seferino, Es la contraparte de Seferino y una figura similar también, porque en realidad fue cautivo por otro de los dispositivos civilizatorios de neutralización que es el museo. El museo es el discurso de la ciencia, no es el discurso de la religión, pero es un discurso de captura, también haciendo... Pero una pieza muy querida porque fue el último resistente, ¿no es cierto? El último resistente y el museificado y este... Pero aparte de que sigue peleando, ¿no? Hasta el final sigue peleando. Sigue peleando hasta el final y a su vez lo obligan a descarnar a su mujer y a su hija y transformarlo en piezas de museo. Eso es muy impresionante. Yo no sé si hay un caso similar, Tremendo. Tremendo. O sea, el Estado no solo lo captura, transforma en pieza de museo, lo exhibían, ¿no? Un pieza viva de museo. Un pieza viva la mujer le hacían hacer tejidos y vendían los tejidos para financiar como una asociación de amigos del museo, digamos. Ese trabajo esclavo. Y cuando mueren en Acayá se encarga de descarnar los cadáveres de su mujer y su hija para seguir los esqueletos. Los esqueletos, ¿no? Y era un poco el empleado de limpieza del museo, ¿no? Termina siendo esa muerte, yo creo que es una muerte ritual, eso se dice en los últimos tiempos. Muchos plantean como una especie de suicidio, un estado de locura que hace una danza en las puernas escalinatas del Museo de la Plata y cae muerto a los pies de las escaleras, ¿no? Yo creo que es un suicidio ritual, básicamente, ha hecho una consumación de la tragedia de su etnia. Entonces, Inacayal es una figura similar y contrapuesta también, ¿no? Porque él es un guerrero, había sido visitado por Musters y por el Perito Moreno. Era uno de los testimonios de Inacayal que son muy importantes desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo. Las creencias tehuelches están preservadas a través del testimonio de él y otros más que le da a Musters y al Perito Moreno. El Perito Moreno que se hace el amigo y después termina llevándoselo, ¿no? Es muy impresionante. El Perito es tremendo, ¿no? Es tremendo. Esa figura que uno dice y a su vez en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, en nombre de la, bueno, de la plata, ¿no? La ciudad racional por antonomasia, la ciudad mazónica, racional, con números y no nombres. La ciudad científica. La ciudad pensada como paradigma científico, Sarmientina, por donde se la migre, digamos. Me parece la figura de la cajada, en eso es una figura de la tragedia argentina, ¿no? Me gusta contraponer la figura de Calfucura. Claro. Nunca se rindió. Cuando muere... Se dice que muere de un ataque epiléptico, lo cual es probable porque muere con espuma en la boca. Hay un solo testimonio directo que es de Avendaño que le dice váyanse porque mañana me voy a morir y los van a matar. Es sabido que entre los grupos mapuches, ranqueles, la muerte de un gran cacique es un episodio conmocionante. Lo que se hacía, está el testimonio de Jean Quetrus, lo que se hacía era sacrificar los caballos predilectos, los perros y a veces también algunas de las mujeres. El enterramiento de Jean Quetrus es eso. No sabemos, aparentemente no hubo sacrificio de mujeres en Calfucura. Hay quien dice que él liberó de esa obligación a sus concubinas. Pero sí se sabe que hubo una gran ceremonia y el enterramiento que es lo que descubre Ceballos, lo que manda hacer Ceballos. Tampoco va él personalmente. El enterramiento es un enterramiento ritual, claramente. Está con comida, con botellas de alcohol, con espadas. Es una cosa muy linda con estos hierros. Se dice que la piedra nunca se perdió, que estaba con su piedra. Porque la piedra quedó en la familia Calfucura, en la mucura. Y está esa piedra. Y que esa piedra está envuelta en la bandera argentina. Esto un poco más respondiente que en la acusación de Mapuche. De chilenos. Y quien, la última persona que testimonió ante un antropólogo haberla visto fue Aime Paine. Ella dijo haberla visto a quien yo conocí, traté en su momento. Era una de las grandes voceras del mundo indígena Mapuche y una voz extraordinaria. Una gran cantante. De la cual Beatriz Pichimalén es continuadora. Ella recoge los tail, que eran las canciones rituales para niños de las abuelas que había recogido Aime. Aime dice haberla visto y tenía forma humana y era azul. O sea, las condiciones de redención de la etnia están vigentes. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias y nos vamos a despedir escuchando a Mapaine ya que estamos con muchísimo gusto. Llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar viernes a la noche en madrugada el sábado aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchísimas gracias. Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Edición Martín Messuti Llegamos de Nuestra Historia